Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema, Canal 11, en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, en Dominican View a media mañana y en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este jueves, ya 21 de octubre. Como siempre la invitación está hecha para que estén con nosotros en esta mañana, vamos a comentar brevemente la actualidad. Hoy jueves tenemos a Yanis Santaella y su segmento de salud emocional cerca de ti. Y como invitado contamos con la participación del licenciado Vinicio Castillo Semán, quien es abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Les invitamos a que nos acompañen. Ayer en Panamá se produjo, vamos a decir, una minicumbre entre los presidentes de Costa Rica, Panamá y el dominicano Luis Abinader. Pero es increíble que frente a un problema tan grave como el de Haití, solamente tres presidentes de la región les preocupe el tema. Panamá y Costa Rica, el único problema que ellos tienen es que los haitianos cruzan por sus países, pero no se quedan. Ellos siguen hacia el norte. El problema grande lo tenemos República Dominicana. Ellos hicieron una serie de propuestas, por ejemplo, desarmar la población, imagínense. Entonces, aquí en el programa de desarme han entregado mil, aquí siempre uno ve los titulares, refuerzan la frontera, más controles fronterizos. Sí, blindada la frontera. Pero el mayor ventaja de eso son las parturientas. Y si cruzan las parturientas, no van a cruzar cientos de miles de haitianos que te digan, devolvimos siete mil. Pero ¿cuánto entra? Eso es como la droga. Cuando tú atrapas una tonelada de droga, es porque han entrado cinco. Así es. Entonces, el problema es grave. Yo espero que el presidente cumpla con la construcción de la verja. Ahí hay una oferta de Israel de financiar un muro tecnológico. Porque si no, el mismo director de migración lo dijo, en 20 años habremos perdido el país sin disparar, sin tirar un tiro. El caso de Haití, fíjense, 17 misioneros en labor humanitaria visitaban un orfanato. Entre esos secuestrados hay niños. Hay un niño de ocho meses, hay un bebé. Ellos exigen un millón de dólares por cabeza, lógicamente. La política de los Estados Unidos es no pagar. Es no pagar, pero ¿qué va a pasar? ¿Están a merced de que los maten o de que los secuestradores se den cuenta que es inútil y los liberen? Los Estados Unidos están hablando del FBI. Yo recuerdo que a raíz de la muerte de Juvenal, del asesinato, mandaron un equipo del FBI. ¿Y qué hizo? Nada. Porque todavía no se sabe quién mandó a matar a Juvenal Moise. Todavía no se sabe. Entonces, en un país donde las bandas son los que lo dominan, ya usted sabe, no hay manera ni siquiera de que llegue la ayuda. En Haití hay escasez de todo. Y entonces, ¿qué camina le queda a los haitianos? Tratar de irse a los Estados Unidos. Allá no lo van a dejar entrar. Entonces, el paraíso de la República Dominicana. Sí, pero aquí hay que tener controles que no sean negociables, Ramón. Y justamente, mira, el tema con esos misioneros está muy difícil. Primero, eso va a alejar cualquier ayuda internacional a Haití, porque nadie va a querer ir en labor humanitaria. Cuando te estamos haciendo un bien, estamos colaborando contigo y tú nos secuestras. Y nos puede matar, como ha ocurrido en el caso de muchas personas. Estados Unidos tradicionalmente, como tú bien has dicho, no negocia con secuestradores. Y la situación está difícil. Esa banda, que tiene un nombre raro, mahuoso, es peligrosa. Pero opera hace más de 15 años en Haití y ha secuestrado a decenas de personas. Entonces, la situación es difícil. ¿Tú sabes cuánto han secuestrado en octubre? En la primera quincena de octubre. 119. Así es. Así es. Entonces, habrá que darle seguimiento. Vamos a ver si el FBI, en sus investigaciones y en sus indagaciones, pueda recatar a esos secuestrados. Pero esa banda conoce muy bien cada rincón de Haití. Saben con qué cuentan y están sumamente agresivos. Y si quieren atraparlo, lo atarapan porque Haití es muy chiquito. Con eso pasa como en República Dominicana con los puntos de droga. Usted va a un barrio y pregunta y todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Pero nadie, nadie se ha decidido a desmantelarlo. Entonces, en Haití un país tan chiquito no se va a saber dónde vive cada uno de los jefes de las bandas y dónde operan. Y cuáles son sus cuarteles. Claro que sí. Por otro lado, con el tema fiscal. Hoy en la prensa hay uno de los periódicos. Si me preguntan cuáles, no recuerdo. Porque como uno los lee, todo no sabe dónde lee. Habla de la falta de sincronización de los funcionarios. Yo creo que tú se lo preguntaste ayer al doctor Antoliano Peralta. Así es. Cada funcionario te da una declaración diferente con el tema de la reforma fiscal. Y eso es delicado porque una reforma que de por sí tiene opositores y que nadie quiere pagar más impuestos. Y entonces el gobierno dándote declaraciones diferentes. Hoy hay un importante, el doctor Leonel Fernández dice que la reforma fiscal no es políticamente viable. que sí es necesaria, pero en el momento actual no la hace viable. Bueno, es una declaración un poco difícil de entender, Ramón. Y él dice que si el gobierno no le hace ver al país que ha hecho un esfuerzo para evitar su aplicación inmediata y la aplica, sucede o sucedería que el gobierno va a perder mucho apoyo popular. Yo creo que en este momento hay que ser fuerte y no pensar en el tema político y perder apoyo o hacerse gracioso. El tema es, o que la gente lo apoye porque si no se perderá capital político. El tema es lo que necesita el país y ser valiente en esa decisión. No como en el pasado, que se pudo haber resuelto este problema, abordarse de otra forma y siempre por el tema político de perder capital político, de perder simpatías, no se hizo. Con esto no estoy diciendo que este es el momento adecuado. Tenemos muchos estresores locales e internacionales, aumento de precios y demás. Ahora el gobierno sí debe demostrar muchas cosas antes de pensar en aplicar esa reforma, Ramón. Yo pienso que hay leyes importantes que comprometen a los políticos, a los congresistas, que deben dar demostraciones realmente de que se va a hacer un sacrificio y que sí, que van a cambiar, que va a valer la pena. Pero mientras yo siga viendo algunas instituciones que no tienen prioridad en el gasto y sigamos viendo funcionarios que andan con una mega escolta y con un personal hasta para que le arreglen el saco cuando están sentados en la silla del set de los programas, entonces yo no voy a creer que eso va a ser viable, Ramón. ¿Por qué? Porque hay que dar la demostración de que se es diferente y que se va a gastar con calidad y eso sería gastar con calidad, por ejemplo. El problema de las reformas fiscales es que si usted la hace es malo, pero si no la hace... También. También. Si esta reforma fiscal no se hace, el gobierno no logra... Yo no voy a hablar de reforma fiscal, sino de aumentar sus ingresos. Si el gobierno no logra aumentar sus ingresos, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo déficit fiscales, mayor endeudamiento, las agencias clasificadoras nos van a degradar nuestra calificación crediticia, se va a encarecer el precio y va a llegar un momento al que llegó Portugal, al que llegó España, al que ha llegado Argentina... Que usted no tiene con qué pagar y le cierran la ventanilla, entonces ahí vienen los terribles ajustes. Pero hay que priorizar, Ramón. Vimos que en esta semana se aprobó un préstamo de 143 millones de dólares en el Congreso. Y tú ves la aplicación de ese préstamo y tú dices, es importante, pero es prioritario en este momento. Entonces hay que demostrar muchas cosas, hay que demostrar muchas cosas. Y mira, como tú decías hace unos días en el programa, todos los sectores que pensaron que pudieran ser afectados por el proyecto que anduvo por ahí volando de reforma fiscal, todos se manifestaron. Claro. Entiéndase Zona Franca, entiéndase Turismo, todo lo que se vio ahí que le podían quitar algo, inmediatamente se pronunció. Y la clase media no se pronunció porque no tiene voceros suficientes. No tiene voceros. Pero el tablazo grande de ese proyecto era a la clase media, definitivamente, claro. Y que vamos a saber, Ramón, que no fue el gobierno que lo hizo cuando no se aplica en la medida que ahí estaba. Pero eso fue del gobierno. Si hay algunas que se aplican y como está, porque tú lo leíste y tú como economista y que lees mucho, dijiste que estaba bien hecho. No muy bien hecho. Así que nadie... Hay un diagnóstico y hay cifras que solamente pueden salir del gobierno, pero eso es un tablazo a la clase media, lo que está planteado ahí. Y entonces el problema de eso es que ocurre en un momento de alza de precios. Que por eso es que uno siempre dice, el mejor escenario fue 16-19. Por ejemplo, hoy la prensa destaca que el petróleo West Texas Intermediario, que es el crudo de referencia para los precios de los combustibles nuestros, ayer subió 83-87 el barril. Se especula que en poca semana va a estar en 100 dólares. Pero ¿qué ocurre? El presupuesto para el 22 se hizo suponiendo que el barril de petróleo iba a costar 72 en promedio. Imagínate, eso hay que hacerlo otra vez. Y otro tanto con el carbón y con el gas natural. Y lo que se prevé el año que viene es una inflación. Hay quien especula que pueda haber una inflación de dos dígitos en los Estados Unidos. Entonces, usted, una reforma fiscal que sube todos los precios con esa situación, eso es un abril 84. Bueno, Ramón, y de acuerdo al informe de la agencia AFP, los índices de precios de los alimentos, según la FAO, aumentó 1.2 en comparación con agosto, a 130 puntos y a 32.8 en un año. Esto implica, por ejemplo, que en septiembre a nivel global los cereales aumentaron en un 2% con relación al mes anterior. El precio mundial del trigo aumentó un 4% en un mes y un 41% en lo que va del año. Y el precio moderado del arroz también aumentó. En cambio, también el maíz aumentó un 0.3% en un mes y un 38% en un año. Esto nos da una idea de cómo andamos a nivel internacional con precios de los llamados comodities que determinan los precios en cadena de muchísimos productos. Y eso no se detiene. Suerte que aquí la inflación medida por el Banco Central Anualizada está en 7.74. La acumulada a septiembre en 5.88, nosotros vamos a terminar con una inflación como de 4 puntos y pico, que es un verdadero milagro. Por otro lado, ayer el ministro de Economía, y yo lamenté no asistir porque los que tenemos pluriempleo, no podemos ir a la mayoría de las invitaciones que nos hacen. Fue muy interesante porque él trató muchos temas, pero trató básicamente el tema del agua, que es un tema grave en República Dominicana. Él le ofreció unas cifras que todos conocemos, pero que retratan la realidad del país. El 26% de los hogares dominicanos son los únicos que tienen agua 24-7. Y por ahí se va. 84% tienen inodoro, se pierde entre el 50 y el 60% del agua por problema en la tubería. Y el numerito que él ofreció es que se requiere, para usted tener unos parámetros similares a los estándares mundiales, hay que invertir hasta el año 36, 8.565 millones de dólares, que son como 600 millones anuales, sin calcular la inflación de todos esos años, serían 35 mil millones cada año, solamente en agua. Bueno, hay una deuda social enorme. Cuando hablamos de modernidad y vemos que hay tanta gente que todavía no tiene agua en nuestro país, y que no tiene energía eléctrica, sabemos lo mucho que nos falta para ser un país desarrollado. Y entonces ahí caemos en cuenta de que usted requiere de más ingresos fiscales, porque para el año que viene lo que está contemplado en Gato de Capital es 144 mil millones. Si usted le va a dedicar 35 mil millones solo al agua. Sí. Hoy las carreteras. ¿Cuántos quedan? Lo que quedan son 100 mil para todo lo demás. Para todo lo demás. Vinicio Castillo se manda a nuestro invitado, no se lo pierdan.